Gracias Estudios, me encuentro acá en el domicilio de Ruth Pisa. Ella es presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Bolivia, filial La Paz. Y para conocer cómo están ellos siendo afectados por este tema de la cuarentena. Muchas gracias Ruth. Coméntame un poco cómo es el trabajo de un artista plástico. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. El trabajo de un artista es muy difícil. Ya con o sin coronavirus, el trabajo es independiente. Generalmente los artistas trabajamos en nuestro taller y tenemos que salir a buscarnos la vida. Con algunos contratos, por ahí algunos mandados, deslizar un retrato, un trabajo con nuestras manos, con nuestro arte. Ese es el trabajo, básicamente. ¿Cómo está afectando el tema de la cuarentena a los artistas plásticos? Es muy complicado y ahora más que nunca las familias de los artistas plásticos se han visto muy afectadas. En muchos casos son cabezas de hogar que tienen que llevar el pan día a día, viven al día. Entonces con este problema y esta situación que está atravesando actualmente la humanidad, yo creo que a nivel mundial la condición del artista es la misma. Entonces está en el mismo problema. Sin poder realizar su quehacer y llevar su alimento, su pan para la subsistencia de su familia. Es muy complicado. En muchos casos, por ejemplo, toda esta temporada se han comunicado conmigo la mayoría de los afiliados y realmente hay historias muy, muy tristes, muy desgastadoras, donde realmente muchos artistas para empezar no pueden conseguir su material y están trabajando con el material que ya tienen. Pero dónde lo van a vender, cómo lo van a vender. Ese es el problema y el detalle. Con la cuarentena es muy difícil trabajar y salir a vender tu trabajo, a ofrecer tu trabajo. Desde el gobierno, tengo entendido que han pedido a través de una carta un apoyo. El 14 de febrero nosotros hicimos llegar una nota al Ministerio de Culturas, donde nosotros estamos pidiendo una atención específica para los artistas plásticos, porque nosotros también estamos aglutinados y organizados. No recibimos ningún tipo de respuesta hasta la fecha, pero esperamos que puedan por lo menos darnos un alivio a la petición que les estamos haciendo. Nosotros como artistas lo que pedimos es un trato muy independiente de las demás disciplinas artísticas, porque nuestro trabajo es muy diferente. Nosotros trabajamos en nuestros talleres directamente, entonces no es lo mismo que un músico, que un bailarín de danza clásica. No es lo mismo. El trabajo directamente de nosotros es muy especial y queremos que realmente se se enfoque en eso la ayuda que da el gobierno, porque el artista plástico no recibe un salario, no tiene un sustento mensual. Generalmente nosotros organizamos un tipo de trabajo y eso puede ser en una semana, en un mes, que entreguemos la la obra, es muy diferente. Queremos que se considere sobre todo desde ese punto de vista en nuestro trabajo. Me imagino que de todas formas no es suficiente estos 500 bolivianos que están solicitando fechas. Vamos a hablar de que incluso la solicitud se hizo antes de que se dicte una cuarentena total. Sí. Nosotros la primera carta la dejamos el día 19 de marzo, a la cual no tuvimos ninguna respuesta. Una carta a la presidenta Áñez y otra carta al Ministerio de Culturas. No recibimos ninguna respuesta. Pero nosotros volvimos a mandar esta nota, donde personeros del Ministerio de Cultura vinieron a nos recoger hasta mi casa. Gracias por eso. Y esperamos la atención del gobierno. De cualquier manera, cualquier tipo de ayuda siempre va a ser un alivio para la economía de nuestros afiliados. Y terminando, y muchas gracias Ruth, el tema de una protesta que me llamó mucho la atención porque son obras, por ejemplo, de Cecilio Guzmán de Rojas, el tema de Alandia Pantoja, que son murales, un cuadro que están con barbijo. Sí. Nosotros mandamos un eslogan que dice lo siguiente, el arte enaltece la condición humana de los pueblos, que lo valora. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a las demás especies? Es el espíritu, es el alma, es nuestra libertad, es el arte. Sí. Entonces, realmente queremos que en este momento tan difícil que atravesamos, que se valore, que se nos tome en cuenta como sector. Seguro que sí. Por eso es que agarramos obras de Alandia Pantoja y les pusimos un barbijo y lanzamos por las redes sociales. Utilizamos también las obras de Cecilio Guzmán de Rojas, etcétera, de muchos artistas que son íconos en nuestra historia del arte de Bolivia. Pero también es una forma de protesta. Es una forma de propuesta, perdón, de protesta para hacernos escuchar. Gracias, Ruth. De esta manera hemos concluido esta entrevista, muchas gracias, Ruth, en su domicilio y la cuarentena. Los artistas también son uno de los sectores afectados, entre muchos, que viven de ese contacto con el público. Volvemos a estudios.